A mi me ha parecido muy bien lo que ha hecho Judy con nosotros, porque pintar es una forma de expresar y desestresarte muchísimo, porque experimentas los colores, ves como va quedando y transformas solamente una hoja de papel en un cachito de arte. A mi me ha parecido muy bien lo que ha hecho Judy, porque ha beneficiado a muchas personas, a más personas también que han estado con ella pintando como nosotros y pues está muy bonita.